Un saludo a todos los seguidores de este canal, soy Fernando Vila y esto es VilaSport. Vamos a hablar de los partidos de ayer, de los play-offs por la Liga Nacional, del electrizante final del partido entre los Bravos Atlantis y los Philadelphia Phillies. Entre los 16 partidos hasta ahora, el play-off es el más emocionante, el de más calidad. Creo que es el único que no estuvo tensos, sobre todo al final. Atlanta ganó 5 por 4, home run en el octavo inning de Riley. Austin Riley, ese home run de Austin Riley lo va a poner en la historia de los Bravos Atlantis porque hasta ese momento Philadelphia estaba dominando el partido. Atlanta había hecho dos en el séptimo, pero estas dos en el octavo los puso 5 por 4 arriba. Pero eso no fue lo que pone este partido en la historia. Lo que pone este partido en la historia es la atrapada en ese defil del Michael Harris, abatazo del cubano-americano Nick Castellanos, tremendo fideos que hizo el muchacho. Doblaron en primera a Harper. Podemos alegar aquí si Harper dobló un poco más o un poco menos. Yo creo que hizo bien. Yo creo que Harper cuando dobló por segunda lo que estaba pensando es saberlo, lo agresivo que es en las bases, buen corredor de bases. Habían pocas probabilidades que ese hombre allá atrás agarrara esa pelota. Fue tremendo fideo. Y nada, hicieron un doble play. Tremenda jugada de nuevo a Riley que estaba a la viva cuando Michael Harris tiró más de atrás. Austin Riley la tercera a Roy, tiró a primera. Era primer doble play 8-5-3, Santa Fe, tercera primera en la historia de post-temporada del año 3. Primer doble play 8-5-3. Lo repito porque es algo... El béisbol es un deporte muy impredecible y por eso nos atrae, ¿no? Porque es aburrido. Si tú comparas el béisbol con hockey, el fútbol americano es un deporte aburrido, pero suceden estas cosas. Matarse para allá atrás de castellanos que en cualquier momento hubieran picado, hubieran empatado, el hombre la agarra, tiró mal. El corte tiró mal. La tercera está a la viva y sacan primera. Eso creo que solamente lo trae este deporte, esa emoción, esa poca probabilidad de que las cosas sucedan, ¿no? Bueno, primer, ya lo dije, primer doble play 8-5-3. Primer doble play en la historia de post-temporada donde está un jardinero envuelto para finalizar un juego. También tremendo dato en tantos años. Tremenda serie. No sé si de aquí va a salir el campeón o no el campeón de la serie mundial. Pero creo que es por mucho la mejor serie. Creo que son los dos mejores equipos de la Liga Nacional. Y por ahí también quizás puedo incluir de la Liga Americana en este momento. En este momento, Philadelphia tiene tremendo bateo. Esto no se ha acabado. Ahora van para Philadelphia. Está 1-1 la serie. Ahora tienen que jugar dos allá. Y después sí hace falta el quinto aquí en Atlanta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Se acabó en Philadelphia. Regresa a Atlanta. Atlanta le gana los dos a Philadelphia. ¿Les gustó el partido ayer? ¿Creen que Harper tenía que haber aguantado un poco o pisado segunda? ¿Y no correr tanto, aguantar un poco a ver qué pasaba? Yo pienso que no. Yo pienso que hubiera ganado. Hubiera empatado el partido. Hubiera empatado el partido. Hubiera sido doble. Hubiera notado. Y otra historia hubiera sucedido. Por Atlanta salvó Regresa de Iglesias, el cubano. Y Nick Castellano, el cubano-americano, pues abatió de 4-2. En el otro encuentro, muchos van a decir que los Dodgers son amarillos, como se decía ya en la tierra nuestra. Perdedores de los partidos que hacen falta. Llevan 2-0 abajo con Arizona. Ahora van a Arizona. Ahí sí, yo no creo que regrese a Los Ángeles. ¿Qué decir de los Dodgers? El primer día Clayton Ketchum estaba básicamente al globo, como he comentado en algunos amigos acá. Pero ayer Miller no estaba al globo. Igual. No pudieron, perdieron el partido 4-2. Arizona, ya lo dije, 2-0 la serie. Los Dodgers tienen 9 derrotas en los últimos 12 partidos de playoff. Es el primer equipo en la historia en ganar más de 100 juegos en temporadas completas, porque la de 20 se picó. Pero hay un dato aquí más importante aún. Desde el año 13 llevan más de 90 victorias ganadas por temporada. O sea, llevan 11 temporadas con más de 90 victorias. En todas han ido a playoff. Y la única que han ganado, ¿cuál es? La del Corona. La del año 20. La que le ganaron a Tampa 4-2. O sea, es un equipo perdedor. Un equipo de playoff. Es un equipo que no gana el bueno. Tienen tremendo equipo ofensivo. Yo no sé qué pasa ahí realmente. Si es el coach o la química de los peloteros. Es difícil de entender. Pero lo real es que no es que pierda. Porque a él mismo Filadelfia perdió. Pero Filadelfia luchó. Luchó el partido. O sea, Filadelfia no está. Filadelfia va a ir allá atrás ahora. O la Filadelfia, como en la serie, una a una a lucharla. Pero los doyers no se ven con esa química. Desde que comienza el partido empiezan a batear los pitches. Algo pasa ahí. Por Arizona, Luz de Jurriel Jr. disparó un jorrón. Batió de 4-2. Por los doyers, el cubano-americano J.D. Martínez batió de 3-2 con un jorrón. ¿Qué creen ustedes? Se quedan en Arizona. Yo pienso que sí. Mi pronóstico fue atalanta por un lado y los doyers por otro. Creo que los doyers no va a pasar. De nuevo, los veo jugando un baseball opaco. Y Arizona tiene debates buenos, buenos peloteros. Y eventualmente está dominando la serie. Por la americana. Hoy juegan los Astros de Houston con los Minnesota. Por los Astros Christian Javier, dominicano. Por Minnesota, Sonny Gray. Esa serie está pareja. Esa serie está un poco complicada de pronosticar. Mi pronóstico anterior fue Houston. Ahora van a Minnesota dos partidos. Jordan Aper, espectacular. Tres jorrones. 429 agarajes. 5 empujadas. Ese tunero está en tremendo momento. Carlos Correa. Hay que mencionarlo. Carlos Boricua tiene cuatro carreras empujadas. Está tercero en la historia de post temporada con 63. Eso es tremendo dato. Bataba con David Justice. Y solamente tiene arriba a Benny William. También Boricua. Y a Manny Ramírez, dominicano. O sea, tiene 63. William 80. Ramírez 78. No va a llegar este año. Pero ya se pone. Está joven y se pone en una posición. De atacar esos récords, ¿no? Pero de cualquier manera, este cero en la historia. Hay que mencionarlo. ¿Qué creen ustedes? Houston, Minnesota. Voy a seguir con Houston. Creo que regresa acá a Texas. Y Houston gana en cinco juegos. Vamos a lanzarnos con pronóstico. Por el otro lado, Texas-Voltimore. También juegan hoy. Nathan Evaldi por Texas. Dean Kramer por Baltimore. Está 2-0. La misma situación de los Dodgers. Baltimore perdió dos allá. Ahora tienen que ir a jugar en casa de los Rangers. Muy complicado que Baltimore regrese ahí. Se vieron un poco flojos. Se vieron en el segundo partido. Podían haberlo en un momento manejado. Y el picheo no aguantó. Creo que ahí voy por Texas. Creo que no salen de casa. Baltimore no va a ganar dos partidos. Mi opinión, ¿no? Pero son pronósticos. Son pronósticos. Y para eso son pronósticos. Para equivocarnos. ¿Qué creen ustedes? Se acaba en Texas hoy. Regresa Houston en la serie de Minnesota. ¿Qué creen de Philadelphia Atlanta? Háblenme. Coméntenme el partido de ayer. Que sé que de nuevo entre los 16 partidos de playoff hasta hoy. Es el más vibrante. El más emocionante. Es el mejor. Hubo bateo. Hubo picheo. Hubo fildeo. Hubo emoción. Hubo un final eléctrico. Emocionante todo. Gracias una vez más por estar ahí para Vila Sport. Comenten. Den like. Compartan el programa. Déjenme saber de qué temas quieren que hablemos aquí. Fuera de la pelota de playoff. Y tengan todos muy buen día. Gracias.